Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Hoy vamos a hablar de un valor, el de la juventud. Está con nosotros Maurilio Suárez, es miembro del Consejo de Pastoral Juvenil del Arquidiócesis de México. Ha trabajado mucho con los jóvenes, tiene un grupo musical, Mesías. La pastoral universitaria la conoce, en fin. Un comprometido con la Iglesia que viene hoy a hablarnos del mundo juvenil en la Iglesia. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, Maurilio. Arquidiócesis de México. Un arquidiócesis imponente. De las más grandes del mundo. ¿Cómo está la Pastoral Juvenil en la Ciudad de México? ¿Nos podrías hacer una breve radiografía? Bueno, es muy difícil esta radiografía, pero la Ciudad de México está llena de culturas y subculturas donde notamos perfiles distintos, tanto en jóvenes como en algunos no tan jóvenes. La gente que está comprometida con la Iglesia, que le llamamos los portadores. Gente que fue bautizada, que tiene algunos sacramentos, pero sí, pero no. No sabe si están dentro, si están fuera. Gente que rechaza todo lo que tenga que ver con la fe, con su fe, con esta Iglesia y con cualquier otra. Y gente dudosa. Entonces, en estas subculturas tiene estos universos. Y lo que estamos haciendo en la Arquidiócesis de México es buscar. No sé si me estoy desviando un poquito de la pregunta, pero lo que estamos haciendo es intentar humanizar a la juventud. Suena un proyecto medio pagano. Oye, pero pero por qué este de la Pastoral Juvenil no dice que quiere evangelizar a la juventud? Porque para evangelizar primero hay que humanizar. Algo que estamos haciendo y que pensamos que es que es un acierto es estamos intentando presentarle a Cristo a los jóvenes o a cualquier persona. Yo creo que esto aplica con jóvenes y con adultos y con cualquier persona, no? Queremos el encuentro con Cristo. Oye, pero cómo quieres que el joven se encuentre con Cristo si no se ha encontrado con el mismo? Cómo quieres que se encuentre con Cristo si no se ha encontrado con su verdadera persona, con su verdadero yo, con su verdadera dignidad? Hay que hacer cosas para que eso suceda. Cómo te vas a encontrar con Cristo si no te has encontrado con el prójimo, si no te has encontrado con el necesitado, con el pobre? Entonces estamos abriendo dos puertas bien interesantes que le llamamos puertas de pre evangelización porque no pretende ser evangelizadoras, sino simplemente disponer el corazón a los valores cristianos que desde mi punto de vista son los valores universales. El respeto, la coherencia, la tolerancia, el amor, la dignidad, el respeto a la dignidad, el respeto a la vida. Esos tipos de valores que son universales y que muchas religiones cristianas y no cristianas los tienen en sus filosofías más profundas. Estamos intentando abrir caminos para que la gente se acerque a su encuentro con ellos mismos a través de cultura, a través del arte, a través del deporte, que la gente se conozca, que vea que es valiosa, que vea que tiene habilidades, que descubra la belleza del arte, porque en la belleza está lo bueno y en lo bueno está Dios. Entonces hemos descubierto como el camino de las artes, como un camino muy interesante para el acercamiento con Dios. Y después los programas de voluntariado. Estamos haciendo una serie de alianzas con asociaciones civiles. México tiene una cantidad de asociaciones civiles que ayudan a niños, a niños con cáncer, a mamás, a mamás solteras, a niños con discapacidad, a viejitos, a los que tienen los huesos de X característica, a los que tienen leucemia. Tenemos asociaciones civiles para atender un montón de realidades. Y la verdad es que lo que queremos hacer es generar la cultura del voluntariado, aunque no esté ligada a la evangelización. Si tú ya ayudaste a los demás y le llevaste ropa a un pobre o donaste sangre a alguien que necesita o generaste, le pintaste la casa o le enseñaste a trabajar a alguien que no sabía, aunque no le enseñes la Biblia, cuando le haces a persignarse, es un acto profundamente evangelizador del encuentro con el otro. Y eso es lo que queremos hacer, generar cuestiones que humanicen. Y ya humanizados veremos si se encuentran con Cristo o no, pero no podemos brincarnos. Ajá. Esto es una radiografía de una ciudad, ¿no? De una ciudad. De una ciudad de México. Y vamos como el satélite, vamos de menos a más. En México, ¿cómo ves tú a los jóvenes de hoy? ¿Cómo está funcionando en México la pastoral juvenil? Desde el puesto que tú tienes, si te relacionas con otras diócesis, ¿tú cómo percibes todo este mundo juvenil, católico aquí? Sí. Pues mira, tal vez no tengo la información como para darte un diagnóstico a nivel nacional, pero yo veo esperanza en la pastoral juvenil. Dicen, es que los jóvenes no se acercan a la iglesia, pero bueno, yo creo que nunca. O sea, yo creo que hace 100 años tampoco, ya hace 200, tampoco, ya hace 300, tampoco. La juventud por sí misma establece sus reglas y tiene sus rebeldías y eso está bien. El chiste es que sepamos aprovechar eso. Yo creo que una iglesia católica está aprovechando esa realidad de los jóvenes y hoy está dándole importancia a cosas que no le importaba, que no le daba importancia a la iglesia. Las comunicaciones sociales. Hay que llevar el evangelio a donde está la gente. ¿Hoy dónde está la gente? En las redes sociales. En la televisión, pues es lo que estamos haciendo. Estamos llevando el evangelio a donde está la gente, a países, a comunidades virtuales. La gente pasa mucho tiempo en esos lugares, pues ahí hay que llegar. Y creo que hoy la iglesia le está apostando a ese tipo de cosas. Y quien está gestando estos proyectos son los jóvenes. Yo creo que hoy hay un despertar espiritual en el mundo en general. Yo creo que la época que estamos viviendo es una época de cambio, además de un cambio de época, como decías en el programa anterior, donde la gente está buscando. Después de las guerras mundiales, después de las generaciones de los 60s y el cambio de milenio y demás. No sé si tú lo has notado, pero yo veo que la gente tiene un despertar espiritual. Algunos lo buscan en lugares equivocados y van al Feng Shui, van a las cartas, pero la gente está buscando algo más. El mundo nos está mostrando que hay algo más allá de lo evidente. Y creo que los jóvenes lo están detectando y están trabajando. Sí, fíjate que esto de los centros de espiritualidad, desde donde estamos emitiendo el centro de espiritualidad, Agustino Recoleta, al lado del Colegio Fray Luis de León, lo que intenta es esto, mostrar a la gente abrirse y mostrar la espiritualidad Agustino Recoleta, que es al final una espiritualidad de comunión, es compartir lo que traemos. ¿Tú crees que has dicho una cosa que siempre los jóvenes en la iglesia como que han faltado? ¿Crees que se les carga demasiado la tinta a la juventud de hoy? Mira, no sé si se les carga demasiado la tinta, pero yo veo, y ahora con la encomienda que tengo en la pastoral juvenil, hablamos de jóvenes y la pastoral de los jóvenes, y tenemos juntas de consejo para los jóvenes, donde nos sentamos 15 adultos a hablar de los jóvenes. Y rara vez escuchamos a un joven que siente, que vive, que percibe. Pues creo que si hablamos de los jóvenes, si hacemos planeación para los jóvenes y no invitamos a los jóvenes a esa planeación, y no invitamos a los jóvenes a hablar de su propia pastoral, híjole, nos estamos haciendo tarugos. No estamos haciendo nada más que planeación sin frutos. ¿Se puede ayudar, se puede captar al joven ayudando? Es decir, desde un voluntariado, ¿cómo ves tu experiencia desde el voluntariado? ¿Llegan más jóvenes y ahí se les puede captar, se les puede, se puede dialogar desde una perspectiva humana y luego después trascender? Mira, yo no sé si captarse a la... La palabra adecuada. Captarse a la palabra adecuada, porque la palabra captar nos habla de una pastoral de conservación. Tengo mi grupo juvenil de 20 jóvenes. ¿Tú cuántos tienes? 21. Ay, te gano por uno. No se trata de ensanchar grupos parroquiales, se trata de generar una pastoral misionera. Entonces, lo primero es cambiar el diálogo. No es captar. No, yo no quiero captar a nadie. Totalmente de acuerdo. Yo no quiero captar a nadie, ni este me lo traigo engañado para que cargue bolsas de frijoles, pero a escondidas me lo llevo a misa. Creo que no. Se habla también de pescar. Vamos a hacer la pesca. La pesca. Bueno, mira, en pastoral vocacional tal vez alguien que quiere ser sacerdote y no lo sabe, porque nadie le ha platicado de eso. Ahí se vale la pesca. Pero acá, fíjate, el señor cardenal, don Norberto Rivera, con quien tengo el privilegio de trabajar de cerca, me platicaba una historia que llamó la atención. Él hace algunos años, cuando lo nombraron obispo de Tehuacán, en Puebla, le tocó a él fundar la oficina de Cáritas. Cáritas es el brazo de pastoral sociocaritativa de la Iglesia Católica y cada diócesis tiene su oficina de Cáritas. Y entonces a él le tocó fundar esta oficina hace 20, 25 años, cuando estaba en Tehuacán. Y conoció a tres jóvenes muy entusiastas que querían ayudarle, pero los tres eran ateos. Y entonces fueron a ofrecerle ayuda al obispo. Oiga, le queremos ayudar a eso que usted quiere fundar de Cáritas. ¿Cómo dice que se llama? Cáritas. Ah, bueno, a eso le queremos ayudar. ¿De qué se trata eso de Cáritas? Pues de ayudar a los necesitados, de hacer proyectos de voluntario. Bueno, al señor obispo le ayudamos, perfecto. Pero mire, no nos haga misas. No nos obliga a rezar. Le ayudamos en lo que quiera, pero no nos obliga a ir a misa. ¿Estamos? Estamos. Y estos tres muchachos fundaron Cáritas en Tehuacán. Hicieron un proyecto social maravilloso y creció el proyecto muchísimo. Y justo esa diócesis pues tiene toda la sierra de Puebla, cerca de Veracruz, donde hay gran necesidad de la pastoral sociocaritativa, que no es llevar propiamente el evangelio, es llevar la ayuda social a esos lugares donde económicamente están muy necesitados. Necesitados, ¿no? Ajá. Pero espérame, ya va a acabar la historia. Y entonces, tres años después, estos muchachos llegan con el señor cardenal. Bueno, antes el señor obispo. Dicen, oiga, pues ya vamos a cumplir tres años con Cáritas. ¿Por qué no nos celebra nuestra misa de aniversario? Mira. No que no querían nada de misa ni nada de rezo. Entonces, yo creo que sin intenciones ocultas, cuando tú quieres ayudar al otro, cuando te encuentras con el otro, con el pobre, te encuentras con Cristo. Yo creo que eso sucede. Bueno, seguimos contigo. Me están diciendo que está preparado Eloy para las cinco noticias más importantes de la Iglesia Católica en esta semana. Seguimos con Mauricio hablando de los jóvenes, la pastoral juvenil, la juventud en la Iglesia y la juventud en el mundo. Regresamos en un momento. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. ¡Fray Luis de León! Gracias por continuar aquí en su programa Valores Recoletos. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero las cinco de hoy. Yo soy Eloy Saavedra y como cada lunes tenemos la información más relevante del mundo de la fe católica. Vamos con la información. Procesos de nulidad matrimonial no deben tomar años, asevera el Papa Francisco. Un nuevo llamado para que la Rota Romana acelere los procesos de nulidad matrimonial fue lanzado por el Papa Francisco este miércoles, al señalar que no puede ser posible que las personas esperen años por una sentencia para saber si su matrimonio es válido o no. El Papa dijo que algunos procedimientos son tan largos o tan pesados que no favorecen y la gente se va diciendo, Dios me comprende y sigo adelante así, con este peso en el alma. Y ponga atención a esta heroica noticia. Enfermera que venció el ébola da gracias a Dios y a Santiago Apóstol por devolverle la vida. La auxiliar de enfermería Teresa Romero ha señalado este miércoles que no sabe lo que falló para que se contagiara con el virus del ébola. En una breve comparecencia ante los medios de comunicación, donde se ha mostrado visiblemente emocionada y respaldada con continuos aplausos. Romero, quien ha reconocido que aún está débil y ha pedido tranquilidad, señaló que espera que su contagio sirva para algo, para investigar la enfermedad. Si mi sangre sirve para curar a otras personas, aquí estoy, añadió. Ponga atención a la siguiente noticia. El verdadero cristiano no tiene miedo de ensuciarse las manos con los pecadores, afirma el Papa Francisco. El verdadero cristiano no tiene miedo de ensuciarse las manos con los pecadores, de arriesgar también su prestigio, porque tiene el corazón de Dios que quiere que nadie se pierda. Dijo el Papa Francisco en la misa matutina en la casa de Santa Marta. El Papa recordó las parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida. Los fariseos y los escribas se escandalizaron porque Jesús acoge a los pecadores y come con ellos. Pero Jesús ha venido para eso, para ir a buscar a aquellos que se habían alejado del Señor. Estas dos parábolas, explica, nos hacen ver cómo es el corazón del Señor. Dios no se detiene. Dios no va hasta un cierto punto. Dios va hasta el final, al límite. Y en otra información, las monjas Agustinas Recoletas de la Federación de México reciben un curso sobre el discernimiento de San Agustín. Las prioras, formadoras y promotoras vocacionales de las monjas Agustinas Recoletas de la Federación de México recibieron del 6 al 11 de octubre un curso de formación permanente sobre el discernimiento de San Agustín en la Casa de la Recolección de Cuernavaca, México que fue impartido por Fray Enrique Guiarte, Agustino Recoleto que viajó desde Roma con este propósito. Las hermanas también recibieron la visita del prior general, Miguel Miro quien agradeció las oraciones por la orden e invitó a las hermanas de los 13 monasterios de México a vivir con alegría su vocación y su misión en la iglesia. Y finalizando con la información, se celebra la novena Feria Misionera de la Parroquia de Santa Rita. El sábado 25 de octubre, la Parroquia de Tapaguao en el Estado Brasileño de Amazonas celebró su novena Feria Misionera centrada en esta ocasión en el recuerdo, oración y apoyo a las misiones de los Agustinos Recoletos en Camabay y Camalo ambas situadas en Sierra Leona uno de los países más castigados por la epidemia del ébola que asola África Occidental. El Agustino Recoleto Miguel Ángel Espinosa y Loblata de la Asunción María das Dores fueron los encargados de iniciar el acto junto con la proyección de un video sobre Sierra Leona Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica recuerden mandarnos sus comentarios y escribirnos en nuestro correo lascinconoticias.com Yo soy Eloy Saavedra bonito inicio de semana los invitamos para que le den like a nuestra página de Facebook CEAR Television Network donde podrán encontrar información actual las actividades del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta Querétaro y también poder ver todos los programas que se han emitido aquí por Visión 10 Cablecom Regresamos con el padre Javier a Valores de Acero por Visión 10 Cablecom Seguimos aquí en Valores de Acero cualquier sugerencia comentario valoresdeacero arroba ceartn.com estamos transmitiendo desde el CEAR de Querétaro Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta junto al Fray Luis de León estamos con Maurilio Suárez hablando de la juventud de la juventud católica Maurilio el lenguaje de la iglesia llega al joven de hoy o igual tenemos que adaptar un poco nuestro lenguaje bueno yo creo que hay que adaptar el lenguaje pero no hablando solo de la iglesia yo creo que hay que adaptar el lenguaje a mí a veces me toca dar unos cursos para hablar en público y una regla importante es que seas capaz de hablar el lenguaje de tu audiencia si tu audiencia son viejitos hay que hablar el lenguaje de los viejitos si tu audiencia son jóvenes hay que hablar el lenguaje de los jóvenes el otro día me tocó ir a dar una plática a chavos banda con problemas de adicciones pues ahí el lenguaje era a mentadas de madre o sea si no les dices una grosería dicen este no es confiable hay que adaptar el lenguaje sin duda a la audiencia y el lenguaje eclesial a veces es complicado si verdad a veces es complicado entonces debemos hacer un esfuerzo adicional por hacer que llegue a adaptando ok como ves tú esto de las jornadas mundiales de la juventud la próxima va a ser en Cracovia en Polonia a veces se les critica porque dicen que esto de las jornadas es solo eventos tú como ves y no procesos mira yo he tenido bueno respeto la opinión de quien diga que son eventos y no procesos probablemente no haya asistido a ninguna el que lo diga así pero bueno tal vez tú has asistido yo también y yo creo que son procesos y si fueran eventos es un evento que dispara procesos la mayor número de vocaciones que hay en las épocas en las oleadas de los años es después de las jornadas de la juventud creo que es un acierto espectacular de Juan Pablo II las jornadas mundiales de la juventud porque se congrega pues gente igual a ti a veces el que es creyente el que vive profundamente no encuentra identificación ni en su propia casa su hermana dice ay mi hermano el mocho que raro o su mamá dice ay mi hijo ya se va otra vez con los de la vela perpetua y con los que va a rezar siempre yo fui a la de a la de Brasil no pude ir pero fui a la anterior a la de Madrid donde había dos millones de personas con un mismo espíritu con una misma fe hijo quien diga que ahí no se disparan procesos como bien dices es que no ha ido ¿fuiste por parte del arquidiócesis de México? no fui por parte me llevaron a cantar fui a dar un par de conciertos ah mira que bien que bueno unos escenarios ¿qué te quedas de esa jornada mundial de la juventud? bueno me quedo de esa y hubo una también muy muy bonita que disfruté muchísimo que fue la de Colonia en 2005 que fue la primera jornada donde estuvo el Papa Benedicto en su país me quedo con con una iglesia renovada con jóvenes con ganas de transformar el mundo buscando espacios buscando medios y que ahora con la capacidad que tenemos de las redes sociales y demás creo que va a ser más fácil a mí muchos me dicen es que no qué difícil con los jóvenes no hombre ojalá con los jóvenes se trabaja perfectamente jóvenes y educación ¿cómo ves que la educación favorece al joven el crecimiento el espacio la educación favorece que de la universidad salga al empleo que pueda proyectarse a una familia una vivienda digna ¿tú cómo ves estas realidades? mira yo creo que 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 la educación y sobre todo la educación superior tiene una responsabilidad importantísima todos quienes dirigen centros educativos superiores universidades ya sea privadas o públicas creo que no todas están conscientes de la gran responsabilidad que tienen en sus manos hoy sólo el 6% de los mexicanos termina en una licenciatura 6% entonces estamos hablando de un puñado de jóvenes de gran privilegio muy preocupante bueno sin duda preocupante pero pero más preocupante que sea el 6% me preocupa que ese 6% no haga nada por ayudar al otro 94 yo creo que nos está faltando en el mundo de la educación el decir ejerce tu ejerce tu profesión como un servicio si gana dinero si hazte rico está bien pero ejerce tu profesión como un servicio sirve a los demás ayuda a los demás hay profesiones que se prestan mucho más para esto y hay profesiones que no pero yo creo que desde todas las profesiones puedes ejercerla como un servicio en cuanto esto de educación y juventud también yo añadiría el acompañamiento hoy los jóvenes necesitan ser acompañados y ser escuchados tú ves que la iglesia lo has dicho antes varias veces pero yo te lo pregunto así directamente ¿la iglesia escucha Maurilio? bueno ¿la iglesia o el clero? el clero porque la iglesia escucha y el clero a veces pero no por mala fe sino por por miedo por inexperiencia yo nunca he tratado con un joven ¿qué tal si me viene a preguntar cosas de que yo no sé responder y tengo que poner mi cara de tarugo entonces mejor le digo que no estoy yo creo que es miedo a lo desconocido pero lo mismo pasa con los papás ¿no? ¿qué va a pasar cuando mis hijos me preguntan ¿cómo nacen los niños? yo este mi hija me lo acaba de preguntar ayer le dije déjame me informo no sé cómo se lo voy a porque una amiguita de la primaria le dijo entonces pues yo tengo miedo de lo desconocido ¿no? puedo hacerme tarugo puedo decir no ya se le olvidó que yo no me pregunto o puedo ir a buscar internet un video y puedo hacerle un dibujo y entrarle o puedo hacerme tarugo entonces yo creo que la iglesia hay parte que se hace taruga pero hay parte que le entra en cuanto a esto de la esperanza estamos hablando de la educación a mí me gustaría preguntarte ya para finalizar un poco ¿tú ves que hay una emergencia educativa en México? cuando se dice emergencia educativa hay una crisis de valores la educación no ha llegado a esos jóvenes ante fracaso escolar frustración ¿crees que hay emergencia educativa? bueno se puede educar desde la fe y hay una esperanza en la educación ¿tú cómo ves esto? mira yo no sé si hay una emergencia educativa pero si los grandes problemas que tiene México sin duda la solución es la educación ok o sea el mexicano para que no sea mal para que no sea mal informado para que no sea manipulado necesita estar educado ¿no? y esto no es novedad o sea creo que no ha habido un avance ni ha habido ha habido avances pero no no los adecuados no los adecuados hace ya más de 300 años San Juan Bautista de la Salle ¿no? este patrono de los educadores hablaba que la salvación a través de la educación era su proyecto ¿no? entonces yo creo que el que es educado reconoce su dignidad y por ella trabaja ¿no? entonces creo que la educación es la solución muy bien muchísimas gracias Maurilio gracias por estar aquí un gusto esta es tu casa así me siento muchas gracias nos seguimos viendo aquí en el centro de espiritualidad Agustino Recoleta junto al Fray Luis de León a través de Visión 10 valores de acero hasta la próxima ¡Gracias! Educación valores trascendencia libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos Colegio Fray Luis de León la experiencia de crecer en comunidad Fray Luis de León Hola bienvenidos a Pensando en Grande el día de hoy conocerán a dos amiguitos bueno me hicieron jugar platicamos reímos Marijo y Emiliano ¿me acompañan? como siempre en este programa se engalanan aquí pasan las estrellas y tengo una estrella estrella que se llama María José ¿cómo estás María José? ay tan bonita y tan coqueta porque tienes un moño igual al de el de Mimi ¿por qué tienes un moño igual al de Mimi? eso estoy aquí pensando en grande con mi amigo Emiliano aquí se rompió ay me trajiste la espada ¿de quién es la espada? mía mi mamá me la compró vamos sácalo comparte ¿eh? ¿a poco no te enseñaron a compartir en la escuela? ¿eh? no es nada ¿ah seguro? ah bueno oye me estabas contando que hace muchos años ¿cuántos años tienes? cinco cinco entonces hace muchos años que te la compró o sea eres muy bueno para la espada cuando yo tenía cuatro años me la compró mi mamá ah y la tienes muy bien ¿eh? mira mira cómo la tienes muy bien está fuerte ¿no? pero es de diamante ¿cuántos años tienes? cinco ah entonces ya vamos a empezar cinco años ¿y en qué año vas? el tercero va es de diamante ¿y qué más haces? sí, pero si está si está como así como se está brillando como el sol es que cuando le pegas a un enemigo se encendia en la noche pero en la noche no se encendia los esqueletos ni los zombies ¿qué tipo de artista quieres ser? pintar ah pintora entonces pintas bien ¿qué has pintado? unos dibujos ¿de qué tipo de dibujos? perdón de princesas y de la doctora ¿dónde puedo comprar una espada como esa? pues está muy lejos ahí es en donde la venden pero está ahí está acá ahí está en la tienda muy lejos muy lejos ahí hay espadas pero abajo pero ya no venden con esto de creeper ahora los venden sin lo de creeper ¿conoces otro otro tipo de artistas que pinten por ejemplo Dalí Monet ¿sí los conoces? ¿sí? ¿no? hola Pepe Pepe eso ah pero es que es que miren yo me empecé a llenar aquí de muñequitos que Emiliano conoce muy bien ¿y qué te inspira a pintar esas princesas? ¿cuándo pintas mejor? ¿en la tarde? en la escuela en la escuela ¿te inspiras en la escuela para pintar? ¿qué tipo de técnica usas para pintar las princesas? colores a ver Emiliano cuéntame estábamos contando de la granja antes de pasar a los míniums cuéntame de la granja tú conoces una granja cuéntame de esa granja ¿qué hay en esa granja? vacas vacas ¿qué más? crocs jorge jorge ¿jorge? hay muchos jorge ahí también me dijiste que pintabas doctora la doctora ¿cuál es esa perdón? una que es doctora juguetes ¿y qué hace doctora juguetes? prepara gallinas cerdos y también ovejas y un granjero y un granjero ¿qué hace tu mamá? ¿a qué se dedica? trabaja ¿en qué trabaja tu mamá? en la casa de mis abuelitos ¿y qué hace en la casa de mis abuelitos? trabaja ¿y tú has trabajado ahí en la granja? ¿nada más has visto? sí ¿y te gustan todos los animales? sí solamente conozco los animales ¿los cuidan bien a los animales ahí? sí ¿cada cuando vas a la granja? solamente una vez ¿como la canción? ¿solamente una vez? y la misa siempre dice ¿verdad? ¿tú sabes usar la computadora? ¿sí? eres buena para usar la computadora ¿qué programas usas en la computadora? las mostres oye ¿y te gustan los deportes? solamente he practicado uno ¿cuál? son dos dos ajá básquet básquet y fútbol americano cuéntame ahora ¿qué hace tu papá? el trabajo en el trabajo con la computadora y hace unos números para para hacerlos en una hoja ¿y es interesante? ¿tú le has ayudado a los números? oye ¿y a qué equipo es tu favorito? el skyboys ¿el skyboys? ajá ¿ese es ese es bueno? ajá ¿de cuál a qué número a qué número le has ayudado a poner? al 13 ¿al 13? hasta ahí el skyboys en fútbol americano ese es el bueno ¿y va crees que va a ganar esta temporada? sí ¿crees que gane el superbowl? sí ¿tú ya le estás apostando? sí ¿una lana? ¿cuánta lana le estás poniendo? ah ya le quitaste la cola espérame ahora sí que pongan la cola al burro oye y dime algo ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? ¿tu mamá trabaja? ¿tu papá trabaja? ¿y tú? doctora doctora ¿por qué doctora? ¿qué posición juegas de fútbol americano? en skyboys ¿en skyboys? no ¿pero qué posición juegas este coreback? ¿liniero? mira quién se está comiendo ¿quién le dijo que podías ser doctora? mi mamá ¿qué especialidad te gustaría para ser doctora? no sé ¿alguna que ya has investigado en internet? ¿no? oye y hablando de los animales que lo tratan bien ¿tú tratas bien a los animales? ¿seguro? sí a ver pregúntale al burro si lo estás tratando bien sí ah ok si dice que sí ¿y en qué universidad vas a estudiar? aquí en México en Querétaro ¿sí? ¿ya averiguaste eso? ay qué bueno y te dijeron que sí podías entrar qué bueno que vas a ser aceptada en medicina ¿en qué trabaja tu papá? en el trabajo pero en la fábrica en la fábrica ¿y qué hacen en la fábrica? ¿sabes? hacen pisos pisos cuéntame ¿tienes hermanos? ¿cuántos? estoy afuera solo una ¿y cómo se llaman? Natalia ¿y qué hace Natalia? ¿en qué año va? no sé ah ¿tú sabes de pisos? los pisos son para para que nosotros deberíamos estar en el celo no flotando ah claro porque si estuviéramos flotando deberíamos caminar en el techo uy nos veríamos muy chistosos ¿no? sí ¿y estudia mucho Natalia o qué tal es para el estudio? estudiar mucho sí mucho ¿y tú también eres buena para el estudio? ¿cuánto tenemos de calificación? ¿dieces? ¿ochos? 10 puro 10 ¿qué tipo de pisos me recomiendas? ¿está bien este piso aquí o tengo que poner otro piso? deberían poner los pisos si están muy oxidados deberían quitarlos luego poner unos nuevos ok esperan mucho para para que ya hagan sus pisos los que quieran y luego les ponen ah ok ¿y de qué color recomiendas que sean los pisos? de muchos colores y cuéntame me estabas contando hace ratito ¿te gustan los animalitos? los perros los perros ¿y tienes perro? ¿y cómo se llama tu perro? muli ¿y quién lo cuida? ¿quién la cuida? mi papá y mi hermano y yo ¿tú los sacas a pasear o le das de comer? le doy de comer y las hago a pasear a las dos cosas y dime ¿en qué trabaja tu mamá? pues en la fábrica también ah ¿los dos trabajan en la fábrica? sí ah mira tú pero solamente que mi mamá se queda en mi casa y mi papá va a trabajar en la fábrica para que Bernardo no se quede solo ¿quién es Bernardo? pues mi hermano pequeño Bernardo tu hermano pequeño sí ¿qué te gusta más? el ballet el ballet ¿estudias ballet? ah qué bueno que estudias ballet ¿cuántos años tienes estudiando ballet? ninguna pero me van a me van a meter a ballet ¿tú sabes algo de los bebés? yo creo que sabes mucho ¿no? sí ¿cómo nacen? pues cuando pues cuando le salen con poca sangre de la mujer y luego y yo luego le limpio toda esa sangre ajá y luego ya se la otra vez se la ponen a la mujer ajá y luego y cuando ya lo conocieron sus hermanos ya ya y eso sí es el término ahí ya ahí ya nació el bebé ¿así nació Bernardo? sí ¿por qué el ballet? ¿te gusta este Pablova el Bolshoi o ¿dónde viste el ballet? es que a la escuela hay un ballet ¿en qué escuela estás? en el fray Luis de León en el fray Luis de León aquí ok ¿tú de qué tarea haces? mira quién está con su zapato sí ya vi que le pusiste un zapato pero tú ¿qué tarea haces? cuéntame muchas ¿y qué tipo de vestuario usas para el ballet? un vestido que es rosa un vestido rosa ¿es tu color favorito? siempre dejan mucha tarea ¿y eso de que dejen mucha tarea es bueno o es malo? bueno para que ya puedas jugar con tus iPads ah después de la tarea juegas con el iPad sí mira todo sí si usamos zapatillas ah zapatillas ok entonces es todo un atuendo especial es un vestuario especial aplasta a Pepe no ¿por qué va a aplastar a Pepe? espérate a veces es maltrato animal hombre eso estás ¿estás maltratando a los animales? oye y el iPad ¿qué juegas en el iPad? Minecraft y veo videos de Minecraft ¿de qué? de Minecraft ah de ese ok sabes de moda veo que te vistes muy bien ¿quién te viste? yo me visto ¿tú? ¿tú escoges tu ropa? oye lo haces muy bien entonces sabes de moda ay pero te vistes muy bien oye ¿y es bueno o es malo jugar con el Minecraft o ese? es bueno porque te enseña a matar enemigos ¿es matar enemigos es bueno? sí ah ok no pues es que no sabía ¿cuándo te enseñó tu mamá? ¿desde cuándo te enseñó a vestirte solita? desde muchos años ¿desde muchos años? ¿entonces cuántos años te vistes? perdón cinco ah cinco pero desde hace muchos años ¿como cinco tienes de vestirte sola? más o menos ¿te gusta mi bombero? sí ¿sí? oye ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? pues como mi papá ¿vas a vender pisos? sí ¿y tú le escoges también la ropa a tu mamá? sí ¿y a tu hermana? ¿solitas ellas se visten? ¿y a tu papá? ¿no les ayudas con eso del vestuario? ay hombre pues deberías de ayudarles dime algo ¿te gustan los deportes? ¿sabes vender pisos? ¿sabes cómo nacen los niños? sí ¿y sabes cuidar un bebé? ¿cómo cuidas a Bernardo? mucho ¿sí? ¿qué come? solamente leche vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Pensando en Grande deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia en el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia libertad valores y modernidad para formar grandes seres humanos Colegio Fray Luis de León la experiencia de crecer en comunidad soy Enrique Yarte los ausinos recoletos y me da mucho gusto saludarles en esta ocasión quiero hablarles de una obra de San Agustín llamada Las Retractaciones en muchas ocasiones hemos escuchado hablar de esta obra de San Agustín y algunos interpretan y piensan que San Agustín al final de su vida se echó para atrás de las cosas que él había dicho tenemos que tomar en cuenta en primer lugar que la palabra latina retractatio retractaciones que es como se llama esta obra agustiniana significa la revisión de la propia obra que hace el mismo San Agustín le sucedió a San Agustín que al llegar al final de su vida tomó conciencia de la gran obra que había compuesto y él quiso revisar cada una de estas obras que él había escrito para darse cuenta de los aciertos y de los errores o de las correcciones que él podría hacer a su propia obra por lo tanto cuando él llega prácticamente al final de su vida tres años antes de su muerte comienza la escritura de esta obra donde él pasa revista de la obra que había escrito hasta ese momento tenemos que decir en primer lugar que San Agustín no tuvo tiempo para revisar la magna obra que había escrito sin embargo sus primeras obras si pasaron revisión por la mano de San Agustín en esta obra de las retractaciones San Agustín además de darnos el orden cronológico en el cual fue escribiendo sus diferentes obras va haciendo matizaciones y va haciendo algunas precisaciones en torno a diferentes obras escritas por él concretamente cuando San Agustín pasa a revisión de sus primeras obras que son más de tema filosófico él va haciendo matices muy importantes en afirmaciones que él dijo dentro de sus obras ciertamente no son elementos esenciales que cambien el cariz y el perfil de la obra agustiniana pero que nos ayudan a darnos cuenta de cómo San Agustín no solamente compuso su obra sino que fue el primer receptor y lector de su propia obra particularmente es interesante cuando San Agustín habla de las confesiones las confesiones que fueron en su época y que siguen siendo hoy posiblemente la obra más famosa de San Agustín y él aquí nos dice palabras hermosísimas San Agustín dice que cuando él se hace lector de sus propias confesiones vuelve a llorar recordando aquellos momentos de su vida de alejamiento de Dios y cómo la gracia de Dios transformó su corazón para que él volviera hacia Dios y respondiera con su amor al amor de Dios por lo tanto es hermoso ver en las retractaciones cómo San Agustín pasa de autor a lector y de lector finalmente a un receptor de esta obra suya que le hace vibrar y que le hace recordar momentos de su vida y que le invitaba a acercarse más a Dios es verdad que en algunos momentos de las retractaciones San Agustín subraya algunos puntos que es importante tener en cuenta cuando nos acercamos a una obra de San Agustín por ello se recomienda generalmente que antes de leer una obra agustiniana particularmente de las primeras obras de San Agustín las obras que él escribe siendo monje siendo sacerdote en Hipona y las primeras obras escritas como obispo de Hipona después del año 395 hacia el año 401 que leamos lo que dice San Agustín dentro de las retractaciones antes de emprender un comentario antes de emprender la lectura de cualquier obra agustiniana de este primer periodo de San Agustín conviene revisar qué dice San Agustín dentro de las retractaciones de estas obras suyas porque él mismo nos da las pautas de lectura las pautas interpretativas y los elementos que tenemos que tomar en cuenta para hacer una lectura fecunda de esta obra agustiniana muchos lectores por desgracia a veces pasan por encima de este detalle abordan directamente a la obra agustiniana y hacen una lectura equivocada y una interpretación errónea de la obra agustiniana cuando vayamos a leer una obra de San Agustín verifiquemos si San Agustín nos da su propio comentario a su misma obra para poderla leer con los parámetros señalados por San Agustín soy Enrique Yard de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes ¿Vieron qué rápido regresamos? Seguimos ¿Y tú sabes mucho entonces de muchas cosas? ¿Has viajado? Ah ¿Y oye y comes bien? porque bueno haces deporte ¿comes bien? ¿O qué comes? ¿Puras tortas y tacos y hamburguesas? ¿Qué comes? Todo ¿De todo? Sí ¿Pero tú has viajado a algún lado? No ¿No? Solamente a Barceló A Barceló ¿Y cómo es Barceló? Pues con está y en Barceló hay una tienda de Minecraft que vende muñecos de Minecraft Ah ¿Y te compraste? Sí solamente el zombie Steve el creepy y el Ederman Oye entonces tienes mucho dinero ¿Qué ahorras? Ajá ¿Qué es lo que más te gusta comer? Hamburguesas y pizzas Ah ¿Y eso es nutritivo? ¿Sí? Mi papá ya tiene mucho dinero para comprar el seromalio el esqueleto el orain el de tres cabezas y el chaco enorme Él tiene mucho dinero Ajá ¿Y tú? ¿Tienes mucho dinero? Sí ¿Ahorras? Sí ¿Sabes de economía? Sí ¿Cuánto hay que ahorrar para comprar todos esos muñecos? Pues mucho dinero ¿Qué más comes de nutritivo? Bruta ¿Qué es más nutritivo? La hamburguesa y las pizzas o la fruta? La fruta ¿Qué fruta es tu favorita? El melón Muy bien ¿Y comes todos los días melón? Oye ¿Y hablas inglés? ¿No hablas inglés? Sí ¿Eso quiere decir sí hablas inglés? Mami, gracias ¿Cómo estás con el sol? Mami, soy Tyler Oye eso sí ¡Qué buena onda! ¿Quién cocina en tu casa? Mi mamá y mi papá ¿A los dos cocinan? ¿Y tú no cocinas? Sí ¿Y qué prepara tu papá? Sándwich Ah, el sándwich ¿No cocina un fondue? ¿Y tu mamá cocina algún fondue? ¿Estrogonoff también? Ay, ese ¿qué tal sabe el estrogonoff? Buenísimo, ¿verdad? Ay, hombre ¿Qué te puedo decir? El estrogonoff es buenísimo Porque yo no sé hablar inglés ¿Me puedes llevar a Estados Unidos si tú me traduces? Es que yo no sé dónde está Estados Unidos Pues allá en Disneylandia Pues está hasta acá Hasta acá Hasta allá ¿Es muy lejos? Sí, aquí es Querétaro Oye, ¿has viajado? Acapulco Acapulco ¿Y qué te encontraste en Acapulco? Una verga Oye, ¿qué opinas de Querétaro? Ven, Emiliano ¿Qué opinas de Querétaro? Pues hay muchas casas en Querétaro y aquí hablan español Aquí hablan español Ok, aquí no tengo problemas ¿Cuántas casas hay en Querétaro? Muchas ¿Sí? También hay vecinas ¿Qué idiomas hablas? No hablas como China En inglés ¿Inglés? Ah, ¿y qué sabes decir en inglés? No sé ¿Y qué opinas de la sobrepoblación? Pues hay que cuidar toda la gente que no conocemos y hay que cuidarla siempre Ah, siempre Y a los bomberos también y a los policías ¿Quién habla inglés? ¿Tu mamá o tu papá? Mi maestra y mi papá Mi mamá Ah, ¿todos hablan inglés? Uy, qué internacionales Y tú también, ¿no? Oye, pero dime algo ¿Mandé? Me dijiste de los policías ¿Sabes algo de los policías? Sí ¿Qué hacen los policías? Los policías Ajá Hacen para para que los para que los ladrones no roben muchas cosas de las casas y las encieran en unas cárceles Si yo voy contigo ¿Tú puedes ser mi traductora? Entonces ¿Quién va a ser mi traductor en Estados Unidos? ¿Quién va a pedir de comer por mí? ¿Tu papá? ¿Tú? ¿Tu mamá? ¿Tu maestra? ¿Nadie va a pedir de comer por mí? Pero ¿No me has dicho algo? ¡Michael! Tú sabes muchas cosas ¿Has hablado con Dios? Sí En las noches Siempre regreso con mi papá y con mi hermano que ya me duermo con él ¿Y qué? ¿Qué platican con Dios? Estamos haciendo solamente oración ¿Verdad? Sí En las noches y en los días ¿Verdad? Cuando vas a la escuela hay que hacer en oración En oración ¿Qué oración haces cuando vas a la escuela? La normal Siempre en la noche y en el día La normal ¿Tú conoces a Dios? ¿Dónde está? En el cielo ¿Sí? ¿Y has hablado con él? ¿No has rezado jamás? Ah Sí Digo ya me estabas espantando Vas en el Fray Luis y no te han enseñado a rezar ahorita voy a reclamar ¿Cómo de que no? ¿Cuál es la normal? Santa María Madre Dios y Madre Nuestra San a nosotros los pecadores una de las de la madre y una de las de la muerte Amén Amén Esa es solamente esa Esa era normal Yo me quedo aquí con Marijó en Pensando en Grande y nosotros volvemos en un momento Adiós Adiós Gracias por habernos acompañado Los esperamos el próximo lunes aquí en Pensando en Grande 으로 Los esperamos el próximo lunes Gracias por ver el video